Chile es un país marcado a fuego por la lucha de los derechos humanos. Con el inicio de la dictadura y la desaparición sistemática de personas, los familiares se alzaron como las primeras instituciones en su defensa. Hoy se cuenta con una institucionalidad a nivel nacional y el Instituto de Derechos Humanos inauguró su sede en Concepción. El análisis parte por el conflicto mapuche y las denuncias de abusos. Es uno de los temas importantes de la región en materia de derechos humanos, pero también tenemos el problema de las cárceles, las malas condiciones carcelarias que existen en la región, como otros problemas relativos a discapacidad. Hay que recordar que la región del Bío Bío es una de las regiones que tiene más alta tasa de discapacidad y que también a esas personas hay que proteger sus derechos. Actualmente la entidad mantiene vigente una querella por torturas contra carabineros tras un procedimiento en el que ocho comuneros acusan malos tratos, golpes e insultos tras ser detenidos en Tirúa. Que cualquier acto que pudiera constituir tortura nosotros lo vamos a llevar ante los tribunales. Los tribunales van a decidir, ¿no es cierto?, si se configura el delito y si cabe realizar sanciones. Pero la tortura es uno de los crímenes más graves en materia de derechos humanos porque tiene como detonante un agente público. Y en esos términos nosotros tratamos de no dejar pasar ninguna. La función fundamental es resguardar que los organismos del Estado cumplan su rol en el marco de las normativas constitucionales, que nadie sienta sus derechos vulnerados y si es así, dirigirse a Chacabuco 1085, Oficina 401, defender sus derechos ahora está un poco más cerca. Gracias. 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 Gracias.